Este vehículo, conducido por una joven, circulaba por el Boulevard Constitución cuando fue impactado y arrastrado por varios metros. Venía en mi carril, de repente sentí el forrazo y la arrastra me contaminó, entonces frené con todo y me fui del lado izquierdo y ella se fue del lado derecho. Entonces, gracias a Dios no quedé debajo de ella, simplemente me pasó, me pegó, pero sí fue el susto el que me llevé ahorita. El sorpresivo golpe fue propiciado por este camión que transportaba más de 150 cajas de productos enlatados. La causa, no haber realizado un mantenimiento preventivo al automotor. Desperfectos mecánicos provocaron la pérdida del control del vehículo. A mí venía un camión de la basura, venían como cuatro chamacos ahí sentados y cuando me pegaron de ellos, me tiré al carril izquierdo, donde fue cuando impacté con el carrito de la muchacha. Entonces, desperfectos mecánicos. Exacto, desperfectos mecánicos fue. ¿Los frenos? Sí, los frenos. Sí, los frenos me agarraron igual, como no se vaya el cartón en que usted compresiona, no hace nada. Solo el copiloto del camión resultó con lesiones leves. Para las autoridades de tránsito, este tipo de accidentes pueden evitarse si se realiza un mantenimiento preventivo y no correctivo a los vehículos. Desde el momento que uno se sube a un vehículo, más si es de transporte de carga, hay que revisarlo, hay que estarle dando el mantenimiento preventivo antes de salir con la mercadería. Si uno sabe que trae bastante pesor, pues no queda de más chequearlo, más en esta carretera que es una pendiente bastante prolongada. Sardinas y embutidos quedaron regados en la zona. Habitantes y transeúntes aprovecharon para tomar algunos. Mientras tanto, en el otro carril, conductores se detenían a observar lo ocurrido, ocasionando otro accidente de tránsito. Esta vez, un motociclista fue impactado y resultó con lesiones leves. Con imágenes de Roberto Martínez, este es un informe de Carla Carranza.